Por favor, señor, te lo suplico, soy una mujer mayor de edad, soy una mujer sola, que me dedico a trabajar, no a robarle a la gente, señor. Una cuadrilla de trabajadores del ayuntamiento de Tuxtla llegó dispuesta a cumplir el desalojo de la casa de Doña Loira, que durante 19 años ha ocupado y que ante la próxima obra del doble paso vehicular, del Libramiento Norte, pretende derribar. La angustia de ella y de las dos mujeres que habitan la vivienda de ser echadas estaba latente desde que fueron notificadas. Otros espacios cuyos dueños también fueron notificados empezaron a ser derribados. De acuerdo con el ayuntamiento de Tuxtla, que encabeza Carlos Morales Vázquez por no contar con los documentos que acrediten la propiedad. Es decir, que se apropiaron del espacio luego de la construcción del Libramiento Norte y ahí edificaron. Porque hay autoridades más arriba que los que andan aquí ahorita. Y ellos como que vinieron muy perpotentes a decirnos que ya iban a despedazar las galeras, que no se van a desegar. Porque es el esfuerzo de mi trabajo, no es cualquier cosa. Yo no ando robando, ni ando matando, ni ando haciendo nada para hacer esto. Yo me dedico a trabajar. Doña Loira asegura que cuenta con un documento catastral otorgado por el ayuntamiento y por ello, por ello se emparó. Los minutos incrementaban la tensión hasta que llegó su abogado José Luis López Álvarez, de la firma Lopeza, quien mostró alerta a Chiapas que pudo conseguir un amparo para evitar que le tiren la casa a la mujer de la tercera edad. Abogado, ¿esto qué significa? Esta es una suspensión provisional. Lo que se le consiguió a la señora, se le presentó un juicio de amparo y se consiguió una suspensión provisional para el efecto que establece el juzgado. Dice, para el único efecto de que no se ejecute la orden de desalojo o despojo en contra de la cajosa, Lóida Morales Arias, respecto del inmueble referido ubicado en el abogamiento norte, 1536. En frente de la casa de Doña Lóida, donde se destruían unas edificaciones que invadieron la zona, observaba el hecho el secretario de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, quien dijo desconocer la obtención del amparo. Bueno, no sé en qué momento ya presentó el amparo. En la área administrativa, en el procedimiento jurídico de la secretaría, no se había llegado ninguna información al respecto. Si lo están presentando ahorita prácticamente, pues será analizado obviamente por forma de derecho. Lo que acreditaron, lo que presentaron hace un par de horas de la mañana, que las gentes se sienten agraviadas, no era un amparo, era un documento donde un juez federal les decía que tenían cinco días para acreditar la propiedad y pasaron los cinco días, eso decía el 8 de diciembre, y no lo podían acreditar. Personal del ayuntamiento que estaba a punto del desalojo pedía pruebas y más pruebas al abogado, quien le refería que la violación del amparo podría conllevar a la aplicación de la justicia contra ellos. El secretario de Desarrollo Urbano insistió que Doña Lóida no ha podido comprobar que la propiedad es suya y que donde construyó, pasará la nueva obra de Libramiento Norte. No nos ha podido acreditar la propiedad, está en todo su derecho de hacer lo que derecho le convenga, o de acreditarlo. En algún momento debe entender que ella, o la persona que está habitando ahí, o la familia que está habitando, pues está en un área que se encuentra en el elemento que pasa el proyecto de Libramiento Norte, y la cual desafortunadamente para ellos no acredita la propiedad. El personal del ayuntamiento insistía en que no se acreditaba la propiedad. El abogado insistía también que en el amparo, el juez determina que es procedente con la constancia catastral con la que cuentan. El abogado es procedente con la constancia de la propiedad. A ver, el abogado es procedente con el juez de discusión. La suspensión provisional es un criterio de la figura corta. Cuando se reclama el desposeimiento, el receptor debe partir del supuesto de que los factores tomados son ciertos, es decir, la orden. Pero para acreditar el requisito del artículo 714, el pico se debe demostrar a usted sea indiciariamente que pague tanto a la orden. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.